La comunidad del barrio Bosque de la Sira denuncia afectaciones en el ducto donde desembocan las aguas lluvias del sector de la etapa 1. Aseguran sus habitantes que debido a esto se han venido presentando deslizamientos en el lugar y está en riesgo una vivienda de la zona. Con gran preocupación está la comunidad debido al deslizamiento rotacional que ocurrió en este sector, ya que se encuentra en riesgo de desplomarse la vivienda que colinda con el ducto de aguas lluvias. Y no solo eso, además se ve afectado el espacio que se dispuso como retorno para el beneficio de los habitantes del barrio. Debido al deslizamiento que está ocurriendo, pues nos vemos en la obligación de dejar de utilizarlo porque nos da miedo que se vaya a derrumbar toda la plazoleta y ocurra una tragedia. Los habitantes del sector hacen el llamado a las autoridades competentes para que arreglen esta situación, ya que se ven afectados por no utilizar el retorno que se usa para el beneficio de la comunidad y está al borde del deslizamiento. Solicitamos de manera urgente la presencia de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y la Oficina de Prevención de Desastres del Distrito Muy Especial, para que por favor revisen el caso antes de que hayan daños materiales o víctimas que puedan lamentarse. Entonces el agua lluvias está comiendo esta parte porque no tiene descargue, no hay descargue. El agua está comiendo toda esta parte y se nos va a ir todo lo que es el sumidero y se nos va a ir parte del volteadero y parte de esta vivienda que es la última vivienda que tiene la urbanización. Entonces lo que solicitamos es a la Secretaría de Infraestructuras y a Aguas de Barranca Bermeja, que fueron los que construyeron esto acá, que como no se terminó este pedazo, esta plazoleta, no se hizo el volteo, no se terminó ni se terminó el descargue de aguas lluvias, que por favor le paremos bolas a esto y nos colaboren en que se le busque una solución a esta parte. La comunidad del Bosque de la Sira espera que las autoridades encargadas den una pronta solución a esta problemática.